Buenas gente, sean bienvenidos a este siguiente capítulo de Codbane Y nos encontramos, bueno, supongo que recordarán esta zona de acá donde estaba el tipo este azul y el rojo, ¿no? Que abajo está el bicho que lanza fuego, bueno Pues sucede que me está dando una vuelta y encontré el camino, lo que creo que va a ser el muérdago rojo que me faltaba Solo que a ver si no me matan, porque había un bicho super tocho acá que está este Ya les digo como lo sabía Y es que bueno, si ven ese camino de allá, el cofre ese, ese lo agarramos en el capítulo pasado Que es el que, ese es el camino que lleva hacia el bicho ese de ahí, que caías ahí y te ibas para allá No sé si se acuerdan, pero bueno El caso es que desde ahí vi el camino y mira Easy peasy Así no me dejó el muérdago y puedo seguir tranquilamente conmigo Dicho esto, vamos a ir hacia la izquierda porque hacia la derecha ya está todo hecho Vamos a matar a este pendejo de acá Hacia la derecha ya está todo eso hecho, vamos a ir por acá entonces Y a ver qué sucede hoy Este tipo de verdad Eso que no me hizo el combo de los dos, tres disparos que lanza a veces Me estoy dando cuenta que esta zona tiene mucho Mucha cosa para saltar Quiero pegar a las cosas esas de fuego Sobre todo porque no es como que mi resistencia a las magias sea muy buena Joder con estos bichos, es que de verdad Me voy a echar para atrás No, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué esta estupidez? Me van a matar, me van a matar Acá me dejé un objeto, no sé dónde está Bueno, ahorita lo agarro Pero por favor, ¿qué es este ataque super? ¿Qué? ¿Qué? Hierro real, hierro real Vale, acá está la skill esta La skill buena al objeto Y con concentrado Hierro real Estigio de buscador oscuro parteada Casi me da eso No vi la subida Supongo que será por el otro lado Vamos a ir primero por acá, a ver Hay otro muérdago acá Voy a caminar un poco más por acá Vale, esto tiene pinta de boss Así que nada Vamos a ir primero arriba Porque hay que ir por el otro muérdago este que falta Y los objetos de ahí arriba Y a ver Pues sí o sí Sí o sí se podrá subir de alguna forma Digo yo Sobre todo porque las escaleras están ahí Hay que saltar por acá, ¿no? Hay que saltar en algún lado Eso lo tengo más que claro Vale, es acá Activo MJ Pues los maté Tres golpes con la pasiva, ¿eh? No está tan mal la pasiva al final del día Esto es de ir a la derecha Y quiero matar a este desgraciado de acá Y quiero matar la cosa de fuego Vale Vale, ahí Ahí Hay otro objeto acá Copos de ajo y chocolate Hay uno de las armas El peligroso allá No, no Casi Casi me tira Dios Aguento condensado perdido Pequeño Bayoneta perdida Y por acá Y por acá a la derecha Falta otro mono Porque lo había visto desde lejos Nice Y ala Está yo hecho Supongo que acá habrá una Tirada Sí Y vale Solo faltaría el boss Para acabar con esta zona A ver si mía Si aparece ahorita O ¿Qué ando? Vamos a hacer unos cuantos nivelitos Vamos a hacer unos cuantos nivelitos Y vamos a ver qué tal el boss A ver qué basura nos ponen ahora Vamos a hacer unos cuantos niveles 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 Ok Despota insaciable Es bastante grande A ver si me voy a aprovechar de las patas Con cualquier voz grande Vale, me imaginé que era una invocación lo que había hecho Voy a pegarle a la invocación primero Para que no moleste Esto es la invocación Ok, a lo mejor lo puedo romper Hay que ver ahorita Lo bueno es que no quitan mucho las invocaciones Nos hicimos caer Voy a intentar pegarle a la cosa esta Si, efectivamente Vale, hay que romper eso Vale, tampoco me quita tanto Son gracias a los niveles que nos hemos ido subiendo Realmente cuando hacen eso es Porque es segunda Fase Y van a estarear Joder Vale No Si hachas uno me tenía que dar Aquí es lo que si está super buggeado De este bicho Hay que tenerlo presente Pero pasa como en el Dark Souls Simplemente Te dedicas a estar en las patas Y ya está Literalmente estar en las patas Es nada más Bueno, ese no Se toca estar pendiente de ese golpe Vale Cuidado Cuidado Cero de vida luz Por favor Cuérame Gracias Vale, nice Todo facilito Lo digo mayor Dispersado Labris de tirano Labris que digo Sí, Labris de tirano Fuerza en A Escala muy bien Pero es que pesa un huevo Las hechas de en esta cosa pesan un huevo ¡Hasta! 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 No se sabe nada... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues vale, voy a agarrar la gota de sangre, ¿no verdad? Ah no, ya la agarraron, vale, supongo que será ver el vestigio, ah, buscadores puro, presenta muchos dones para el combate, especialmente los destinados a tratar el veneno, pues supongo que ahora quiero ir a la base, digo yo, porque si nos tenemos que volver a la ciudad en ruinas, no había más caminos que yo recuerde, pero por ningún sitio, a lo mejor tendría que buscar, ah, no, sí que hay más sitios, había una escalera por la derecha, que no podía agarrar, por cierto, me puedo subir un nivelito más, esta zona ya está al 100%, ¿no? así, pues vamos a la base, a ver qué pasa. Mira ¿Nicora? ¿Están aquí? ¿Hay alguien que está allá? ¿Tiene que ir. Espera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Gracias, Murasame. Siempre ha sido muy malo. Ahora mismo, hay que encontrar la sangre de la sangre. ¿Hókaku? Estoy disfrutando. ¿Esto es un montón de cosas? ¿Has reunido en una persona? ¡Oh! ¡Estamos bien! ¡Estamos muy bien! ¿Estas preocupadas? ¿Es probablemente el mismo año? Si. ¿Estamos bien? Si, que felices. ¡Ah, es una cosa que dicen. ¿Tienes que por ejemplo nos ayudamos de guys? ¡No! ¡No necesitas que tienes fijos para el Iyo. ¡Tenemos un peligro! Sí, sí, no creo que vuelve el vino a la revolución. Ahora, ¿me puede esperar que veamos juntos a la casa? la gente está ahí aunque eso es lo que ha sido yo soy un gran gusto las personas son aparentemente ah, no, 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 no. No, 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 no. Estoy seguro de que se va a morir ese tipo, es que estoy segura. Sí, 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 sí. ¿Qué tal? ¡No se le gustan de ser tan grande! ¿Qué tal? ¿Tienes que siempre se senta a un animal que se muestran? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Tampoco me quiero spoilear, obviamente, cómo sacarlas, pero sí que sé que hay varios. Oye, mira la humana, está acá. Hola. Hola. No pasa nada, chiquillo. No pasa nada. ¿Dónde está? Ah, what? No voy a poder hacer team con ella. Esto no me gusta. Que no quiero seguir con el Luis porque está súper roto. Y el otro, como tiene un spawn, me imagino que va a estar el doble de roto. No pasa nada, no pasa nada, chiquillo. No pasa nada. 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 Yo pensaba que era solo un lugar malo. Quizás puede ser un poco de lo que yo pueda hacer, pero... ... pero no puedo darme las manos. ... y me llamo a la fuerza de combatir. En este momento... ... si no, no hay nada que esperar. Siempre me sorprenderé. Esa es un lugar que... ... pero... ... no me interesa. Yo la llevaré y yo la protegeré. Claro que sí. Amor mío. Restar el vestido. Tenemos solo para ver uno. A ver, eh... ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Uh, sorprendente! No me lo esperaba. ¡Oh, oh, oh! ¿Quiere tijerazos, dice? A ver, vamos a ver ese vestigio de asesino hoy. Pero primero vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir los demás. Se no me dice nada. Vamos a dejarlo en las profundidades para después. Nuevas armitas. No me hagas dicho eso. A ver, ¿qué tienes? Espadón mata reinas. Escala con B. C, 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 C y B. Baja, me muero esta. Aquí ya la tengo. De los de sangre. ¿Cuál es el que mejor escala con... Con fuerza? Ninguno. Este es el mejor que tengo en serio. Vamos a mejorar el arma. ¿Y el arma que llevo cuál es? Es esta, ¿no? Sí. Ah, tengo... Necesito más Buruma. Ok. ¿El nivel de sangre este lo puedo mejorar aún más? Sí. Pero solo tengo dos aceros reales. Ok. ¿Y esta tipa Coco tiene acero real? No tiene acero real. No tiene acero real. Pues nada, seguiremos con el equipo que tenemos. No hay de otra. Vamos a ver el recuerdo. Ah, bueno. Vamos a hablar con nosotros dos a ver qué nos tienen que decir. Hunter. Tec mi kata no kubitz naku su no inochi o uba. Leicok hido na Rebnaut. Aku ma de uwasada. Doco ma de hondon na no kwa sira nai gaa. No, ni siquiera. Esos son negros. ¿Te lo puedo ver qué? ¿De los que no se conocen? ¿Con qué? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No? 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 Ahora, vamos a hacer el análisis de la cárcel de la sangre. Para que todos... ...miguinos de la gloria de la sangre. En este árbol... ...miguinos de la sangre. Bueno, esto ya lo había dicho. No te sientes al lado de Luis. Ve a cuéntate conmigo, querida. Dios santo. Caso los tijerazos. ¿Dó... Vamos a restaurar el vestigio este de acá... ...para acabar el capítulo. ... ... .. ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.